¡Hola camaradas! Soy José Angus y bienvenidos a este vídeo en el cual vamos a hablar de un tema que es que ya sé que mañana tenemos un montón de cosas con el Pokémon Lego Pikachu y les voy a ir a las 5 de la tarde para quien no lo sepa pues ya os lo digo con cartas y un montón de cosas pero bueno me apetecía hablar de esto incluso voy a subirlo seguramente lo antes posible porque vaya tela, vaya tela, vaya tela. Ya sabéis que yo normalmente cuando hace algo mal Nintendo que es por ejemplo el tema de que el año no ha sido tan bueno como me esperaba pues lo critico, cuando Microsoft hace algo malo pues lo digo y cuando dice algo bueno por ejemplo Sony lo digo pero en este caso vamos a hablar de Sony porque es que yo no les entiendo ¿de acuerdo? Yo no hice un vídeo de este tema pero me apetece hablar de ello porque bueno antes de nada, antes de ver la noticia porque es que me parece impresionante. No sé si hace un mes o algo así Sony anunció de que no iba a haber PlayStation Experience, PlayStation Experience para que no lo sepa era como un evento en diciembre, normalmente era anual, llevaban 2 o 3 años haciéndolo y bueno que ahí había más de novedades de videojuegos. El último del año pasado anunciaron Medieval y hasta hace nada no había más del videojuego pero ahí fue la primera vez que se había o de acuerdo y bueno este año hace un mes me dijeron que no iba a haber PlayStation Experience pero bueno dijo la gente bueno a lo mejor seguramente habrá uno en el E3 y es más dijeron ellos tranquilos que no otro PlayStation Experience que no sé si había uno a principios de año o algo así no me acuerdo. Y luego en el E3 bueno pues nos enseñaremos las novedades. Ok vale perfecto o sea yo lo entiendo de acuerdo vale pero es que que ha pasado es que acaban de informar ¿vale? que tengo aquí un comunicado que lo he tenido que traducir en inglés gracias a Gober que sobre todo ha sido Gober una grafa aquí fuerte un amigo. Ha comunicado PlayStation Again Informer una prensa de viejos que Sony no va a estar en el E3 no es que no haga conferencia es que no va a estar ¿vale? o eso es lo que están diciendo ellos ¿vale? He leído la declaración o lo he leído en inglés a lo mejor lo han explicado ellos mal a lo mejor están de alguna forma pero como tal Sony por primera vez en la historia que lleva 24 años en el E3 no va a estar en el E3 del año que viene. Y esto me parece impresionante me parece horroroso os voy a leer las declaraciones porque vaya tela. A medida que la industria del videojuego evoluciona Sony no para de buscar oportunidades para llamar la atención de la comunidad. Los fans de PlayStation lo son para todos nosotros y buscamos formas innovadoras y diferentes para su disfrute por lo que este año hemos decidido no participar en el E3. O sea nos está contando una pantomina para decirnos que no van al E3 porque esto de las experiencias no me a mi no me cuela lo siento pero esto a mi no me encaja del todo pero bueno sigamos un poco porque también tiene un poquito más. Estamos buscando nuevas e intuitivas formas para atraer a los fans en 2019 y no podemos esperar a enseñaros nuestros planes. A ver que seguramente tendrá cosas interesantes que hablar y cosas que enseñar pero no creéis que tendríais que ir a una de las ferias no o una de las ferias no la feria más importante de los videojuegos a enseñaros novedades y todas esas cosas. Yo no le entiendo y hay cosas que de Sony no entiendo primero tenemos la conferencia del año pasado la conferencia o sea de este año la del 2018 que mala ha sido ¿vale? Te enseñaron cosas muy buenas buenos juegos todo lo que tú quieras de Last of Us Part II fue impresionante o sea yo soy muy defensor de que juegos buenos se sacaron. El formato era malísimo era muy malo que tuvieron que cambiar el escenario que hubo 10 minutos que enseñaron morraña para cambiar el escenario vamos una locura. Y ahora de repente en vez de decir oye tendríamos que cambiar la conferencia tendríamos que hacerla de alguna otra forma tendríamos que innovar. De repente dicen que no va a haber conferencia en este año 2019 no tiene ni puto sentido pero es que esto viene después del anuncio de la cancelación que os he dicho de PlayStation Experience que dijeron lo siguiente. Tenemos los eventos como el ETS o la PSX en mente como forma de ver e informar a los fans para continuar impresionándoles pero la fecha de esto se ha corrido en nuestra conta. Aún así tenemos muchas novedades que esperamos poder compartir con vosotros pronto. Tenemos muchos juegos que marcarán un antes y un después en el desarrollo así que trabajaremos duro para puliros al máximo. Yo de verdad no entiendo estas declaraciones ¿vale? que estas las ha dicho un poco más para explicar algo más pero es que yo no entiendo. Yo no entiendo esto de verdad. Muchos se critican en Nintendo de que no hace conferencias pero al menos en el ETS está. Ahora en el Nintendo Direct y no tienen las narices entre comillas de no hacer una conferencia al uso como hace Microsoft o como hace Sony o como hace otras compañías como Ubisoft. De acuerdo, totalmente entendible. Eso se le puede criticar pero al menos en el Nintendo, o sea el Nintendo en el ETS está. Y tiene uno de los, digamos unos pabellones más grandes de toda la feria con juegos nuevos o con juegos actuales y con juegos futuros. De acuerdo, o sea aquí Nintendo no se puede criticar en ese aspecto, sí que en el formato de conferencia pero no en el formato de presentar juegos y estar presente en el ETS. Y ahora de repente Sony no va a tener ni conferencia que eso me parece muy grave. Y el segundo no va a presentar juegos. O sea no va a presentar juegos y no va a estar ahí con un pabellón o eso según lo que ellos dicen. La única hipótesis, la única es que va a haber un evento antes de junio que por cierto le han preguntado, oye va a haber un evento propio tras el ETS, es decir después del ETS. Y han dicho no haremos ninguna conferencia ni evento posterior al ETS. Después del ETS no va a haber ninguna conferencia parecida. Yo la única teoría, la única hipótesis que me entra es que antes del ETS, entre enero y junio, no en junio, así que seguramente entre enero y mayo, hagan un evento propio anunciando algo muy gordo. Eso gordo puede ser seguramente una nueva consola, puede ser la Playstation 5. Es la única posibilidad y la única explicación gazonable que yo le veo a esto. Porque es que yo no encuentro una lógica para esta tontería, de verdad, tan mal está Sony. Tiene unas decisiones últimamente que yo no la comprendo. Yo siempre he tenido una consola Playstation, he tenido la Playstation 1, he tenido la Playstation 2, la PSP, la Playstation 3 y la Playstation 4. La única que me ha saltado fue la Vita, porque no tenía ni presupuesto y la verdad no me llamaba del todo. Pero aún así me he disfrutado de todas sus consolas. Y hay cosas que me han gustado mucho de ella, por supuesto, y sobre todo el catálogo de videojuegos que tiene, porque yo creo que en comparación con, por ejemplo, Microsoft, mi punto de vista, totalmente subjetivo, a mí me gusta más. Pero a mí, el tipo de decisiones de, por ejemplo, el tema de los códigos estos que ha tenido con el tema de los youtubers, los códigos estos de pavos y esas cosillas de descuento. O sea, una puñetera locura que hayan baneado un montón de cuentas. Es que qué cutes, de verdad, de verdad. Eso es muy cutes, porque eso es un bot automático o algo automático que han hecho cancelar cuentas inmediatamente. Eso es lo primero. El aumento del precio de Playstation Network, que yo lo puedo entender un poco. Si hubieran mejorado un poco los servidores, pero es que no los han mejorado. Están igual o peor, porque últimamente este año ha habido un montón de caída de los servidores por parte de Playstation Network. Quizás porque hay un montón de consolas, no lo sé. Pero cuando pagas un dinero, estás certificando y estás copiando un dinero. Por esos servidores, será porque quieren que sean de calidad. Digo yo, al igual que yo critico los servidores de Nintendo Switch Online, también critico lo de Playstation Network. Porque hay una pasta de por medio, y sobre todo 60 pavos, que es 3 veces más que Nintendo Switch. Ojo, cuidado. El E3, el E3 es una mierda como lo hicieron, ¿vale? Juegos buenos, sí. Formato malo, correcto. La cancelación de Playstation Experience, tampoco lo entiendo. El tema del crossplay, el tema del crossplay ha sido una locura. O sea, ha tenido que venir Epic Games, la comunidad y ciertas personas de la industria para presionar a Sony. Para que finalmente esto, el tema del crossplay, funcionase. Porque si no, Sony diría que no. Porque se cree en la puta ama. Y esto es cuando pasa normalmente cuando una consola o una compañía destaca por encima del resto. Cuando Microsoft estaba en lo más alto con el tema de la AI de 360. Estaba super fardona y pusieron casi el tema del Always Online con la Xbox One. Cuando Wii estaba en lo alto y llegado con la Wii U, se creían ahí los putos amos. Y habían cosas que no aceptaban por parte de las compañías. Hay unas cosas cuando la compañía está dominando que no las entiendo. Y el tema de esta de Sony, yo no entiendo si realmente están tan mal para cancelar conferencias. Y estamos en noviembre, ¿eh? Estamos en noviembre. Y tenemos meses por delante. A lo mejor rectifican, a lo mejor hacen algo. Pero yo no entiendo que ya informen de que no van a estar en el E3 2019. Y por primera vez en su historia. 24 años que tiene el E3. Y digamos que no van a venir. No van a venir ni en conferencia. Que yo podía decir, oye, mira, al menos en un formato vídeo como Nintendo, podría estar bien. Y a lo mejor podría haberlo, ojo, ¿eh? Y a lo mejor incluso aunque no estén, yo que sé, se les puede ir de la cabeza. Yo no les entiendo a veces, ¿de acuerdo? Como han hecho el vídeo este cuto de Japón. Un direct que se inventaron. Que hoy enseñaron cosillas. Pero bueno, es bastante... Pero no solamente eso, sino el tema de... Que podrían haber enseñado un evento digital o algo así. Pero no, es que ni van a estar. Ni harán conferencia. Yo últimamente a Sony no lo entiendo. Yo tengo una PlayStation 4. No tengo una Xbox One. Soy, bueno, una persona que ha comprado siempre PlayStation. Y estas decisiones yo no las entiendo. De verdad, yo no las entiendo. Una cosa es que mejor es tu conferencia. Y otra cosa es que la canceles, tío. O sea, no... Yo no entiendo... Estas decisiones que está últimamente tomando Sony. No entiendo el tema del cosplay. No entiendo lo de PlayStation Spirit. No entiendo lo de la cancelación del E3. La única explicación que yo le veo es que van a presentar una nueva generación de consolas. Y con ella nuevos videojuegos. Y seguramente sea a principios de año. Es la única explicación que yo le veo a este. Es la única. Porque OTA yo no la veo. Porque si dicen que va a haber grandes anuncios. Que yo no lo niego. O como por ejemplo Medieval. Como por ejemplo The Last of Us Part 2. Como por ejemplo Gozo Tsushima. Que son juegos que lógicamente son exclusivos y que están ahí. Y si no van a presentar en E3. Otra explicación que hay es que van a hacer un evento propio. Anunciando la nueva consola. Y que seguramente estos títulos se disfruten también en PlayStation 5. Tampoco quiero comentar más. Estoy un poco caballado. Estoy un poco molesto. Y me he quedado a cuadro. Y digo esto es broma. Esto es fake. Esto no puede ser. Pues sí que es. Pues sí que es. Y me parece lamentable. Oye si lo hubiera hecho Nintendo. Yo también lo criticaría. Diría oye mira que penoso que no lo hiciera Nintendo. Si lo hiciera Microsoft de nuevo. Pero es que lo de Sony no tiene nombre tío. Lo de Sony no tiene nombre. Porque es que es un cúmulo de malas decisiones. Y esta es OTA más. Así que bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya molado. Y me decís vuestra opinión en los comentarios. Intentad. No falta respeto. A lo mejor yo me he calentado un poco la boca. Pero vosotros que podéis escribir. Podéis comentar. Daos la oportunidad de decir. Oye tranquilo. Y comentamos despacito. Y con buena letra de acuerdo. Así que bueno. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por hablar. Y decidme más o menos el motivo por el cual han hecho esto. Yo creo que es por el tema de la conferencia esta adelantada. De una nueva generación. Pero vosotros. A vuestro lado. Y a lo mejor es porque les da la gana. ¿Vale? Así que decidme en los comentarios. Y opinamos de todo esto. Y hacemos un debate. Así que nada. Dadle me gusta si os ha gustado. Suscribíos a la camaradería. Para entrar en el próximo vídeo. En los próximos directos. Que no solamente hacemos directos aquí. Sino también en Twitch. Bueno dicho. Like. Suscribíos a la camaradería. Y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Y hasta luego. ¡Gracias!